En Line Nutrition nos dedicamos a la distribución de productos nutricionales que benefician tu salud y brindan una gran oportunidad de negocio. Bajar de peso hoy en día, a pesar de que es una necesidad para muchas personas, ya que el sobrepeso es un problema de la salud muy común en nuestra sociedad, hoy es más que una necesidad ya que se ha convertido en un reto. Bueno, actualmente México es el segundo país con mayor tasa de sobrepeso en América Latina y el Caribe, solo superado por Bahamas de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. La obesidad y el sobrepeso han crecido a lo largo de América Latina y el Caribe, como si se tratara de una epidemia amenazando la salud, el bienestar y la seguridad alimentaria y nutricional de millones de personas. Por eso en Line Nutrition hemos creado GF Cap Día y GF Cap Noche, uno de nuestros productos más sorprendentes que te ayudará a combatir este problema logrando convertir la grasa en energía. Además, proviene la oxidación celular y prematura, con la ayuda de este producto podrás lograr el peso ideal y el óptimo rendimiento a diario sin necesidad de hacer una dieta forzada y podrás recomendarlo a tus amigos cuando veas los resultados. Line Nutrition, además de que te ayuda en tu salud con sus productos, te brinda una oportunidad de negocio sorprendente donde te recompensa por cada uno de tus esfuerzos. Si te estableces metas, lograrás obtener una libertad financiera.